Así como cuando te comparan con uno de los grandes de la música en Latinoamérica Pero tú cantas como un loro mojado Hola que tal mi gente bella, bienvenidos a esto que se llama Comparando Oro con Mierda Auditiva Este podría ser un día trágico Representando al oro tenemos a Estoy un poco nervioso Al maestro Juan Luis Guerra Y por la mierda auditiva tenemos a Al loro mojado Digo, al alfa Quiero decirles que esta comparación hopérica no me la inventé yo Siempre dices lo mismo mi amor Y sé que muchos dirán No jodas Arishon, tú siempre dices la misma vez Pero es verdad mi llave Esta vaina hopérica salió de un programa llamado A lo foque Pero nunca el alfa va a ser mejor que Juan Luis Guerra No estoy hablando de mejor No, no, pero te estoy diciendo Se está definiendo solamente en la música, en la era digital Y en influencia La gente de los foque o como se llame esa vaina se enfocó más que todo en los números de la era digital Por esa razón vamos a irnos al internet para ver qué dice de ambos artistas Aunque para mí el único artista aquí es Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Seijas Más conocido como Juan Luis Guerra Es un cantante, compositor, arreglista, músico, productor y empresario dominicano Quien ha vendido más de 70 millones de discos Ha ganado numerosos premios Incluidos 21 Grammys, 2 Grammys estadounidenses y 3 premios Builders Ese es un verdadero hombre Tremendo, ¿ah? Ahora leamos a ver qué dice del loro mojado Emanuel Herrera Batista Mejor conocido como El Alfa, El Jefe O simplemente El Alfa Es un rapero, cantante, productor y compositor dominicano de Dembow Me llaman la atención varias cosas Aquí dice que El Alfa es rapero, cantante, productor y compositor Esa cosa ni sentimientos tiene ¿De verdad sí será rapero? Yo la verdad lo dudo mucho Mejor juzguen ustedes y me dejan un comentario allá abajo Yo parezco una correa, porque doy fuetazo La gente me dice en Alfa, bárbara, sasazo ¡Loro mojado! Yo soy yo ya, tú vienes siendo espuma Tienes que quitarte, llevo el toro con tu tumo ¡Loro mojado! ¿De verdad creen que también sea cantante? Mi boca ha visto más vulga, te la derica cosme Estoy en la ramada con mi familia amada ¡No, jodacule, loro mojado! Productor y compositor Oa, la verdad yo no sé qué compone ese man Díganme ustedes qué compone, ¿qué? Nevera, lavadora, aires acondicionados La verdad no encuentro ninguna de estas cualidades que decía en internet Pero te invito a quedarte hasta el final Y te enseño cómo hacer una canción como el Alfa No, ni merga Bueno mi gente, sigamos con esta comparación hoperica El señor Juan Luis Guerra Sí es tremendo compositor Te regalo una rosa La encontré en el camino El man demostró que se puede hablar en las canciones de hacer el delicioso Sin ser vulgar Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz Para los que no saben lo que significa hacer el delicioso Es tener relaciones maritales En cambio el loro mojado Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar Jodacule, loro mojado Muchas de las letras de Juan Luis Guerra Tenían contenido social En cambio el Alfa Juan Luis Guerra Es un músico muy versátil Fue de los primeros artistas en fusionar la música latina Con la música de África En cambio el Alfa fusionó un mojón con la churri Juan Luis Guerra Ha hecho colaboraciones con grandes artistas Con Maná Diego Torres Nelly Spurtado Miguel Bosé Jessy Joy Marcos Vidal Alejandro Sanz Son muchos los grandes artistas con los que ha colaborado Juan Luis Guerra Luis Fonsi Víctor Manuel Enrique Iglesias Romeo Santo Gianmarco Julio Iglesias Etcétera Además está colaborando con el más grande de todos Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Tampoco hay que negar que el Alfa también ha hecho colaboraciones con grandes Pero con grandes emigrantes del planeta mojoniano Papuni Mojón Brian Mayer Mojón Kakamilo Semimojón My Tower Mojón John Z Mojón Y con muchos mojonianos más Para crear canciones como las de Juan Luis Guerra Necesitas ser un gran músico y tener una gran sensibilidad musical También necesitas meter a grandes músicos en un estudio Esta música de Juan Luis Guerra no es como el reggaeton, el trap y el dembow y esa vaina Que la puede hacer un solo man en un computador Esta música necesita ser interpretada por músicos reales Porque si no, no va a sonar igual No va a tener el guiso o el sabor Es como comerte una yucarrucha simple y sola Y bajarla con un vaso de agua Que va a ir a barra En cambio, para hacer una canción como las del Alfa Solo necesitas crear una pista monótona que repita la misma melodía todo el tiempo Y poner a un loro mojado a que repita palabras sin sentidos en toda la canción ¡No va, culé, loro mojado! Oye, alfador, eres un fafarrón Tú cantas en tonoramas como un mojón Tú gavitas desde el planeta mojonearon Y tu voz suena como un pozo lindo de la noche Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde ABARICA